Música Sean bienvenidos a Cine Argentino Hoy Estamos haciendo la cobertura de La Mujer de Alado Obra interpretada por Germán Palacios y Grisela Siciliani Acompáñenme que vamos a entrevistarlos Bueno, buenas noches acá con Grisela Siciliani ¿Qué se siente hacer la versión teatral de La Mujer de Alado En estos tiempos de intolerancia? ¿Cómo lo vivís vos esto ahora en el feminismo, en el siglo XXI? No tiene nada que ver con el feminismo, la adaptación de la obra Al contrario, el personaje de esta mujer es una mujer bastante machista Bastante desastrosa, así que era muy divertida ¿Cómo te agarraste para componer este personaje, Gris? Bueno, como siempre, con todo lo que tenemos a mano Con lo que tenemos adentro Acercándome a esta mujer Que aunque parece muy alejada Nos reconocemos todos en ella ¿Dónde se puede ver entonces la obra, Grisela? La Mujer de Alado se puede ver en el multiteatro De miércoles a domingo A las 20.30 en general Y los sábados a las 20, a las 22 Los domingos a las 20 Bueno, buenas noches, acá con Germán Palacios ¿Qué sentís hacer la versión teatral del hombre de al lado Ahora con la mujer de al lado Y con un talento como es Siciliani en el multiteatro? Estoy muy contento Y disfruto mucho de trabajar con Griselda Que es tan talentosa y divertida ¿Cómo es componer este personaje en estos momentos de la Argentina Del siglo XXI, a veces de intolerancia y de todo? ¿Cómo fue que trabajaste el personaje? Bueno, el personaje es bastante claro en lo que es en sí mismo Y creo que lo más divertido de todo es el antagonismo que tiene con el personaje de Griselda La auténtica polaridad que hay entre los dos Y en el medio, algo que conocemos mucho en la Argentina Que habla mucho de nosotros Que es la imposibilidad de ponerse de acuerdo Así que lo disfruto mucho Bueno, desde ya muchísimas gracias No, por favor Bueno, buenas noches Alejandro ¿Cómo surgió la idea de la mujer de al lado? La adaptación de la versión del cine Pero ahora para el teatro con nada más y nada menos Griselda Siciliani Con un personaje distinto lo podemos hacer Sí, bueno, la idea surgió, supongo, de los directores de la película Mariano y Gastón Que se lo propusieron a Carlos Rottenberg No tengo muchos detalles Debe haber sido alguna de esas cenas donde se presentan proyectos Y bueno, y ahí también creo que surgió la idea de que ellos debutaran como directores teatrales Hicieron casting A mí me llamaron para casting Y bueno, quedé y me encantó porque a mí la película realmente me había gustado mucho La idea es un tema tan absolutamente actual Primero estos conflictos vecinales que han destruido personas realmente Y después esta situación que se da, ¿no? Con estos matices que tiene el personaje de Griselda tan especial Y que ella lo hace tan maravilloso Una psicópata o no No sé Eso que no se puede decir Ni se puede nombrar si es la normalidad o anormalidad No lo sé exactamente Porque en una ciudad Realmente como la nuestra, como Buenos Aires Yo no sé si es considerada alguien que tiene problemas o no No sé quién los tiene Es verdad, es verdad Esto en la ciudad de Buenos Aires es muy distinto Y otra cosita ¿Cómo se convive? También estás haciendo Monte Chingolo, la otra obra Y los amados, ¿cuántos años cumplen este año? ¿Cómo conviven en vos este planeta de realidad y tan diferente? Sí, bueno, este año estoy como hiperactivo, ¿no? Por un lado, tal cual estoy haciendo los amados en el Maipo, en el Maipo Cabaret Los sábados y domingos a la tarde Y después estoy haciendo Monte Chingolo Que lo dirijo los domingos en Patio de Actores Y ahora de miércoles a domingo acá Bueno, creo que se acomodaron las cuestiones, ¿no? Fui eligiendo y viendo de no fallar en nada de lo que estoy haciendo Pero estoy haciendo todo al mismo tiempo Bueno, muchísimas gracias de ya por acá, por estar con nosotros No, gracias a ustedes por estar acá Gracias No, gracias a ustedes